Hola chicos, hoy estamos por aquí por el canal, hoy quería grabar un video por aquí por YouTube y hoy este video de YouTube quería señalar mi cambio de luz de hoy mira que guapa estoy, mireo este es mi nuevo pelo y hecho de color rubia y acancado y recuerde que no aplica el botón rojo hacia abajo para que viene y subo la campanilla para no perder los videos nuevos y por último muchos likes este video ¡Gracias!